Hola bellas almas, mi nombre es José y paso por aquí para compartir con vosotros la experiencia que tuve en el retiro de los Uniqueen con Miriam Toroides en Sevilla, en Cartuja de Cazalla, el cual solo tengo palabras de agradecimiento porque me di el permiso de poder asistir a esta experiencia tan maravillosa en la que he conectado conmigo mismo, con las plantas sagradas, con mis compañeros y hermanos y con todo eso que necesitaba ver con la luz de la conciencia para poder evolucionar en mi camino. El acompañamiento de Miriam en todo momento ha sido impecable, siempre tenía una palabra perfecta, una muestra de amor increíble y mucha sabiduría y conocimiento sobre las plantas. La música de los Uniqueen y su sabiduría también es de agradecer ya que nos dieron la oportunidad de poder conocer de primera mano todo el mundo de la sanación que conllevan las plantas sagradas y su música era magnífica, o sea, en las ceremonias de ayahuasca nos teletransportaban a su mundo, a su entorno, a esa selva, a esos cantos tan cargados de magia y sanación y poder que se las tengo grabadas aquí. Otra cosa que podría destacar de ese retiro que me llamó mucho la atención fue la ceremonia de cacao, la cual nunca había asistido a una y para mí fue una sorpresa, la magia en mayúsculas que se vivió en ese momento, esa energía de amor tan potente, tan... o sea, de una forma brutal, el grupo se hizo uno, la energía que se emanaba en ese momento era de fraternidad, de unión, de amor incondicional, de respeto, la cual elevó muchísimo la energía del colectivo en ese momento y fue un antes y un después, ¿no?, en el retiro también. Así que, desde mi humilde experiencia, a todos los que escuchen este vídeo, y vean este vídeo, no suelo escucharlo, a todos los que vean esto, decirles que les recomiendo encarecidamente que asistan, que se den el permiso a poder vivenciar una experiencia de este tipo, porque es de magnitudes increíbles. El poder conectar dentro con todo el poder personal que se tiene. Un beso.